Con su venia, señora Presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, durante prácticamente 90 años de la vida política de este país ha habido un largo y sinuoso camino en el término de la ser política. La mayor parte, si no es que todos los políticos que nos gobernaron durante esos casi 90 años se dedicaron a vivir de la política y no para la política. Hoy estamos haciendo un nuevo régimen. A partir del 2018 se da un nuevo régimen y con ello una nueva forma de hacer política. Pero este cambio no ha sido fácil, ha sido gradual y ha sido para bien de los mexicanos. Por ello, los grandes cambios que se han dado han sido de manera gradual. En este sentido queremos hacer una adición, una modificación al artículo 55 en su fracción cuarta. Y en este artículo 45 se ven justamente los requisitos para ser diputado federal. Yo quiero comentar que en la fracción cuarta uno de los requisitos dice que aquel que quiera estar en el ejercicio de la vida pública y ser diputado no tendrá que estar en servicio activo en el ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección cuando menos 90 días antes de la elección. Es decir, no se está soslayando su participación, pero sí está de alguna manera delimitándose. Como puede observarse, el requisito que comento se trata de una restricción para aspirar a ejercer un cargo público de elección popular que engira en torno a la participación de las personas en instituciones o organizaciones dedicadas primordialmente a temas de seguridad y defensa nacional. Por iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y siendo fundamental este tema para el desarrollo de la cuarta transformación en la 64 legislatura, particularmente en el año 2019, las compañeras y los compañeros de la anterior legislación aprobaron la creación de la Guardia Nacional y de alguna manera le dio un carácter más importante para la salvaguardia y la seguridad de nuestro país. La Guardia Nacional cumple con funciones propias de cuerpos de seguridad, por lo que este supuesto debe de homologar también o debe de homologar a las personas que estén en la Guardia Nacional para que tengan el mismo requisito que los que ya comenté. Por ello, en esta iniciativa que pongo a consideración de ustedes, diputadas y diputados, expongo que resulta conveniente que en la fracción cuarta de este artículo 55 también se prevea lo correspondiente a la Guardia Nacional. Con esto se actualiza el requisito en cuestión y se tratará con igualdad a las personas, personas que compartan situaciones esencialmente idénticas, es decir, que de alguna manera todos que hay aquellos que deseen participar en elecciones lo hagan separándose del cargo 90 días. Nuestro presidente tiene un firme compromiso de erradicar el crimen y la inseguridad. Por eso la Guardia Nacional trabaja incansablemente para lograr combatir la delincuencia en todo el territorio nacional, porque desde que estamos en este proyecto de transformación de este país, los que estamos en este cambio de régimen en el que creemos que la forma de hacer política cambió en esta transformación, en donde estamos ciertos de que vamos avanzando por el rumbo adecuado. Es importante decir que todos somos iguales ante la ley y que en este gobierno, al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Por eso necesitamos avanzar en esta propuesta de reforma a esta fracción cuarta del artículo 55. Y repito, el devenir político de nuestro país no ha sido fácil, pero estamos avanzando justamente para ser un mejor país en donde los que participamos en política seamos más responsables, tengamos la vocación, la sensibilidad. Y nosotros estamos con la cuarta transformación porque creemos justamente en que nuestro país va a arribar a mejores estadios de desarrollo social y de crecimiento económico. Y aprovecho para decirle a mis compañeros de Juntos Hacemos Historia, Juntos Estamos Haciendo Historia, que ganamos el presupuesto y le ganamos a las pretensiones personales de los que siempre han mermado en contra de los mexicanos. Por eso, de nuevo, un abrazo y un reconocimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.